Hola, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente en un programa de Distrito Emprendedor. Ya se nos hizo como que un poquito costumbre, nos está gustando la idea de empezar a salir fuera de los set y hoy debería que nos vinimos a otro lugar maravilloso, un lugar hermosísimo acá muy pero muy cerca de Punta Arenas Centro y a un lugar en el que usted posiblemente ha pasado muchísimas veces cada vez que usted o va para Punta Arenas, va para Guanacaste o viene de Guanacaste, viene de Punta Arenas y va hacia la meseta central. Hoy estamos en vivo desde el paseo marítimo ubicado en Caldera. Es este parquecito que ustedes ven al lado exactamente de la carretera cuando usted va hacia Punta Arenas o va hacia San José. Usted se puede desviar un poquito y aquí en este hermosísimo lugar usted va a poder encontrar aproximadamente son como siete puestos que están activos, seis puestos activos en donde usted va a encontrar muchísima gastronomía, muchísimos lugares exquisitos para comer que vamos a conocer hoy. No coman ansias porque hoy los vamos a conocer y además de eso también pues usted va a poder disfrutar de todo lo que es la hermosísima playa de Caldera y también pues bueno hay baños por acá entonces usted puede venir con toda la tranquilidad no solamente a comer sino que también viene a disfrutar de la playa, deja su carro aquí parqueado, en fin. De verdad que es un lugar hermoso al cual pues hoy vamos a conocer en este programa de Distrito Emprendedor. Y por qué dirán ustedes se vinieron para acá? Bueno, porque todos los puestos que están acá están a manos de muchísimas familias de acá de la zona, muchísimos emprendedores que están haciendo cosas increíbles. Les van a ver, vamos a conocer unos platillos únicos que ya por aquí el equipo de producción ya estuvo degustando. Yo por ahí todavía tengo la tarea de hacerlo pero ya les vamos a contar sobre todo esto. Y ahorita vamos a empezar este programa a conversar con un gran amigo de la casa que les voy a contar. Ustedes no saben lo que a mí me costó encontrarlo este año, pero vean lo que es la vida. Aquí me lo vine a encontrar muy turisteando en el paseo marítimo y por fin lo tenemos sentado acá en este set de Distrito Emprendedor. Tenemos al señor Arturo Fallas, director regional de la Cruz Roja. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, pues porque la administración de lo que es el paseo marítimo está a cargo de la Cruz Roja. Y eso también nos lleva mucho a ver un poco la labor social que también tiene detrás este proyecto. No sé cómo decirles, si Arturo o profe, porque también fue profesor de la U. Entonces, si se me escapa el profe, no se extrañen. Está justificado. Exacto, no se me extrañen. Profe, bienvenido a este programa de Distrito Emprendedor. De verdad, qué gusto, qué honor que de verdad por fin te podamos tener por acá. Muchísimas gracias, Patricia. No hay problema con lo del profe. Ya estamos acostumbrados. Por un lado me dicen jefe, por un lado me dicen profe, como sea. Entendemos. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy por acá, en el paseo marítimo de Caldera, pues representamos como la administración regional de Cruz Roja Costarricense, el Pacífico. Este es un proyecto, bueno, pues tenemos que 2009 más o menos arrancó con todo el tema de permisos. Todo esto es parte de un terreno del MOP, ¿verdad? Todo un proyecto financiado por parte de fondos del INCOP, ¿verdad? Y ahorita hicimos un convenio desde ese entonces con Cruz Roja Costarricense para nosotros administrarlo, generar fondos para nuestra razón de ser, que es la proyección a la comunidad, nuestra parte comunitaria, la atención de emergencias y demás. Entonces el objetivo de desarrollar este proyecto es generar fondos y dar soporte a todas estas familias del Pacífico Central en el tema de emergencias. Sí, profe, y contarnos un poquito más, digamos, con respecto a en qué consiste, digamos, el paseo marítimo. Por lo menos, bueno, nosotros acá podemos ver que hay una serie de kiosquitos o de sus negocios ya establecidos, porque no son kiosquitos, la verdad es que son negocios con sus salas, digamos, para atender, sus salones para atender a la clientela. Más o menos, contamos aproximadamente unos siete puestos, seis puestos activos, uno que está en proceso, otro que está construyéndose, y por ahí hay otros que todavía están buscando dueños, ¿verdad? Están buscando dueños. Ok, bueno, ahorita con la reapertura de todos estos temas, de la pandemia y demás, pues la verdad, pues vamos generando mejores negocios y demás. El paseo marítimo en Caldera, pues está integrado, como lo mencionabas, alrededor de siete puestitos ya bien establecidos, todos ellos, como dice la ley, con su parte tributaria, sus permisos en cuanto al Ministerio de Salud, sus patentes y demás, porque uno de los elementos importantes para nosotros como Cruz Roja Costarricense es que todos los que están acá, pues tengan que cumplir todo lo que corresponde a la ley. Tenemos diversos negocios, el tema gastronómico, que ahorita, pues, lo vamos a ir viendo. En este caso, con algunos de ustedes, tenemos un espacio para alrededor de 100 vehículos, donde se van a parquear aquí de forma segura, donde van a hacer un pequeño aporte para la Cruz Roja todo el día. La módica suma de mil colones, los carros bien cuidados, bien protegidos. Vamos a tener una área donde el turista puede venir, disfrutar, tanto de las comidas que tenemos acá, como de la playa. Y, pues, también, también vamos a tener baños y servicios sanitarios, donde el turista, pues, puede tener todos esos beneficios y demás. Entonces, dentro del paseo marítimo vamos a encontrar una serie de elementos que, de una forma segura, un tema familiar, vamos a encontrar acá y pueden estar todos seguros. Exacto. Y eso que dices de la parte del parqueo es muy, pero muy importante también, porque usted se puede venir tranquilo, se viene para la playa, es más, ni siquiera cargue cosas, como dice uno, no cargue chunches, ¿verdad? Exactamente. Se viene en su carrito, entra, lo parquea, se va para la playa, cuando se viene a comer, se puede venir para acá. Por acá, dentro de los locales, creo que teníamos uno, bueno, que es la licorera, pero que también vende ciertos abarrotes, me imagino, ¿verdad? Entonces, por ahí, si usted tiene la necesidad, tal vez, de comprarse que su agüita o que tal vez alguna botana por ahí, también puede serlo acá. Y, sobre todo, que también están los baños, a veces tan importantes que en algunos lugares, algunos sectores de las playas, a veces nos cuesta encontrar esos espacios. Profe, hace un tiempo, bueno, antes de la pandemia, este lugar se estaba convirtiendo en un punto de referencia, porque tuvimos hasta actividades masivas, tuvimos unos conciertos muy, pero muy importantes. Yo recuerdo, de hecho, se estaba convirtiendo como en ese punto de parada, o ese punto de referencia para todos los que de una u otra forma teníamos que pasar, ¿verdad? Frente de acá. Frente de acá, ¿qué difícil fue cuando se vino todo el tema de la pandemia? Porque me imagino que había mucha proyección y, pues, todo eso se vino para abajo. Pero ahora que está la nueva reapertura, ¿qué proyectos tal vez ya están como visualizando, un poquito más a futuro, para seguir potencializando todo lo que es el paseo marítimo? Ahorita dependemos definitivamente porque como institución que respetamos todas las medidas sanitarias, pertenecemos a los comités municipales de emergencia y, pues, obviamente tenemos nuestra representación a nivel nacional en las mesas de trabajo, en la Comisión Nacional de Emergencia, entonces, pues, tenemos que dar el ejemplo como institución en seguir las medidas sanitarias. Ya desde ya estamos planificando lo que traíamos desde antes de la pandemia, tuvimos que suspender, no se me olvida, un concierto que teníamos el 20 de marzo del año pasado, que era Mario Montes, que estaba por acá, y una semana antes tuvimos que suspenderlo por nuestro compromiso con nuestro pueblo costarricense, ya suspendiendo esas actividades y Cruz Roja, cómo iba a desarrollar ese evento, que era un evento masivo, pues, tuvimos que suspenderlo, pero ya estaba listo para ello. Ahora, pues, estamos empezando de nuevo, bueno, con la reapertura de todos los locales comerciales, gracias a Dios, estamos muy cerca de San José, porque nos evitamos esas presas que hay por acá cerca. Tenemos para los fines de semana mucha aceptación de la parte de la gran área metropolitana por su cercanía y demás. Estamos planificando temas también de deportes aquí en la playa. Estamos reiniciando porque en algún momento tuvimos unos campeonatos aquí locales de fútbol playa, queremos trabajar con el tema de voleibol de playa también. Y, pues, estamos viendo algunas actividades ahí analizando a ver qué nos va a permitir el Ministerio de Salud, ¿verdad?, con los permisos para el tema de aforo y todo esto que ya se supone que ahorita a partir del 1 de diciembre con algunas regulaciones y demás. Tenemos grandes proyectos, todavía no podemos, pues, mencionarlos, ¿verdad?, porque todo va a depender cómo vamos a ir avanzando con el tema de, pues, de la pandemia, que esperemos que siga para abajo en el tema de casos, que todos hagamos caso y eso nos va a permitir poder salir, ¿verdad?, y disfrutar con nuestras familias. Pero vienen proyectos muy bonitos para el paseo marítimo, para que las familias, pues, disfruten. Queremos un proyecto sano, que esté aquí la gente hasta las 10 de la noche. Tenemos nuestra seguridad, que tal vez nos lo mencionamos antes. Es un proyecto muy seguro donde están todas sus familias y, pues, están protegidas acá. Y, profe, algo que decías ahorita, que, de hecho, con todo ese tema de los horarios, y, bueno, yo que sí me he dado la vueltita por acá en horas de la noche, porque a veces decís, bueno, digamos, yo que vivo como entre la mitad, ¿verdad?, de Punta Arenas y Caldera, y a veces uno me dice, ¡ay!, ¿qué voy a decir hasta el puerto? Entonces uno dice, bueno, me voy a ir para Caldera, ¿no? Y uno se puede venir para acá, de verdad, con toda la tranquilidad del mundo en la noche. Venís, dejas tu carro, lo parqueás. Es muy familiar en las noches uno de... De hecho, se encuentran las personas acá, incluso se encuentra gente con su musiquita, pero todo muy tranquilo. Y me contaban que ahorita extendieron los horarios también de apertura de los negocios que tenemos alrededor del paseo marítimo. Eso es buenísimo. Claro, por supuesto. En esta necesidad, pues, que tenemos de ir creciendo y proyectando este proyecto a la comunidad para que las familias vengan a disfrutar, ampliamos los horarios de acá hasta las 10 de la noche para que el turista local o de afuera pueda venir y disfrutar de todo lo que ofrece el paseo marítimo. Así que se les invita a que vengan, a que disfruten con sus familias. Yo termino mis clases todos los sábados y normalmente, bueno, antes era una dificultad cuando teníamos la restricción los sábados porque terminaban mis clases y yo me venía. Por ejemplo, ahorita anda mi familia acá, ¿verdad? Sí, por aquí los vimos. Y ellos andan, pues, todos contentos, ¿verdad? Porque siempre, ¿y vamos a ir para el paseo? Claro, vamos. Y entonces aquí ellos, como están tranquilos, como son solo familias, entonces ellos disfrutan de acá. De hecho, tengo compañeros de Alajuela, de la misma institución, que ya conocen el lugar y ya fascinados porque vienen para acá y se sienten seguros. Entonces, poco a poco nos estamos dando a conocer y esa es la idea, presentar un proyecto, un proyecto familiar, que es lo que andamos buscando y seguro aquí en Punta Arenas, en este caso en Caldera. Exacto. Y muchas cosas alrededor de lo que acabamos de conversar con el profe o con Arturo Fallas, director regional de la Cruz Roja, institución que es la que administra todo lo que tiene que ver con el parque marítimo de Caldera, es que uno, la cercanía que tiene con San José, con la meseta central, si no quieres irte para Jacob, por ejemplo, o sea, te puedes venir directo y en cuestión de qué, una hora estás acá prácticamente, llegas, la seguridad, el amplio espacio que hay, un parqueo, puedes estar hasta pasaditas, por ejemplo, la noche porque hay una excelente iluminación, hay seguridad las 24 horas prácticamente porque puedes venir, la cantidad de puestos de comida que yo sé que es lo que nosotros venimos a ver hoy y ya casi lo vamos a descubrir y en fin, o sea, de verdad que tenés la playa súper importante, tener la playa muy pero muy cerca que puedes disfrutarla y en fin, de verdad que es una gran pero gran opción para que usted se pueda venir con su familia, pero sobre todo para que venga a apoyar a esta reactivación económica, que vengas a apoyar a tantos negocios que tenemos acá de muchísimos emprendedores y eso es lo que nos trae hoy al paseo marítimo de Caldera. Vamos a empezar ya ahora sí, profe, ¿qué le parece? Sí, vamos a empezar a hacer este recorrido gastronómico por este hermoso paseo marítimo ubicado aquí en Caldera. Nos vamos a la primera pausa y al regreso vamos a empezar a lo que nos encanta. Vamos a empezar a conocer y hacer este recorrido gastronómico por el paseo marítimo de Caldera. Ya casi volvemos. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotras en este programa tan pero tan hermoso que tenemos el día de hoy desde el paseo marítimo de Caldera, aquí cerquita. Usted pasa por la carretera y nada más, se desvía un poquito y se puede encontrar este hermoso lugar en donde usted va a encontrar parqueo para aproximadamente 100 automóviles, tenés la playa súper cerca, seguridad, iluminación y sobre todo, que es lo que nos trae el día de hoy a este programa, es que tenés aproximadamente 7 locales comerciales en los cuales usted va a poder disfrutar de riquísima, pero así se los digo, extraordinaria gastronomía. Tenemos una variedad increíble y todos estos puestos son administrados por diferentes familias de la zona, así como ustedes lo escuchan. Así que usted se viene para acá, de verdad, no traiga nada. Usted nada más se viene a disfrutar en familia y aquí va a poder disfrutar de riquísima comida. Y ahorita estamos con don Cristian Rodríguez. Buenas tardes, Sanita. Que es uno de los propietarios de los locales que tenemos acá, en realidad es aquí donde estamos ahorita. Y vamos a hablar con don Cristian. Don Cristian nos va a dar la primera parte de ese delicioso paseo marítimo que tenemos acá en Caldera. Don Cristian, cuéntenos un poquito antes de ya entrar en detalle, ¿cómo llegaste vos acá? ¿Cómo llegaste al paseo marítimo? Bueno, en realidad por todas las necesidades que nos hizo tener la cuestión esta de la pandemia, ¿verdad? Nosotros tenemos una empresita que vende servicios de logística en el muelle y de un momento a otro cerraron las fronteras, cerraron un montón de cosas. Nos quedamos con el negocio, pero hoy solo funcionaba la mitad. No teníamos transporte con los barcos que teníamos antes de llevar los marineros al aeropuerto, ni los íbamos a traer. Teníamos unas cabinas que al final tuvimos que quitarlas porque definitivamente no llegaba nadie. Y tenían gastos fijos, ¿verdad? Nació la oportunidad en una conversación familiar, o nació el tema. Hicimos la consulta en la Cruz Roja de Esparza. Correcto. Fuimos a hablar y nos dieron la oportunidad y aquí estamos. Comenzamos con una casita chiquititica de 3x3. Eso es todo con lo que comenzamos. Una ventanita, vendiendo caldosas. Yo me acuerdo, vos sabes que sí me acuerdo de ver el puestito. Bueno, era solamente un cuadrito de 3x3. Las mismas amistades de uno, pues más o menos conocen la capacidad que uno tiene para vender comida, ¿verdad? Y entonces... Como dice uno, la mano. La mano. Conocen el sazón, ese sazón. La mano, exactamente, el sazón. Y resulta que nos dijeron un día, mira, ¿por qué no hacen unos cevichitos mixtos para mi familia que van para allá? Y lo hicimos y mi hermano me comentaba, bueno, vamos a hacerlos, pero no hagamos solo los que nos pidieron ellos. Hagamos un poquitito más por si alguien se antoja para seguir vendiendo. Pero para no hacértela muy larga, resulta que hicimos como para 15 ceviches y la gente que venía eran 4 nada más. Y ese día los vendimos todos. ¡Ay, qué bueno! Desde ese día, el ceviche mixto se vino a quedar. Después comenzamos con la gente que ya dice, mira, no tienen un arrocito con camarón, no tienen una mariscada, no tienen una sopita, no tienen eso, no tienen otro. Y poquito a poco, pues hemos ido creciendo con ayuda de las personas que han creído en el trabajo nosotros, porque eso tenemos que ser muy claros, ¿verdad? La gente que apoya al emprendedor, yo pienso que después de esto, de la pandemia, la cultura nos ha ayudado a buscar cosas que no salgan tan caras como ir a comer a un restaurante, y esto son cosas diferentes, chiquititas, ahí vamos. Mucho de esto, Cristian, es lo que de hecho conversábamos en otros programas, es la experiencia. Es que el cliente ahora ya no solamente es comerte un ceviche, porque al final de cuentas un ceviche te lo comes, como dice uno, en cualquier lado. Si no es la experiencia que hay alrededor de ese ceviche. Y solo el hecho de venir acá, estar cerca del mar, un ambiente diferente. Bueno, ahorita acabamos de vivir de verdad un atardecer espectacular, que yo sé que ustedes van a ver las tomas de ese atardecer, y se van a antojar de querer venir a comerse ese ceviche acá en la playa. Y sobre todo, que si querés te lo puedes comer acá en salón, porque tenés el espacio para el salón, pero también lo puedes llevar y te lo comes ahí viendo semejante espectáculo de atardecer que tenemos acá en Playa Caldera, que eso no en cualquier lugar lo tenés. Ana, vieras qué vacilón, porque como te dije antes, nosotros comenzamos nada más con la casita chiquitita, así, y nosotros todo lo vendíamos para llevar, todo, todo, todo. Entonces, el ceviche siempre lo hemos vendido desde que comenzamos así, con cangrejitos, los patacones, y la gente entonces se va para la playa a ver el atardecer, y a comerse el cevichito, o si no vienen con la familia, y se van con un churchil, con una crepa. Qué rico eso. Si no, estos mortales son una churchicrepa. Es más, ¿qué te parece, Cristian? Porque yo sé que la gente está súper emocionada, porque ellos quieren que empecemos con este paseo gastronómico, ya conocimos un poquito a Cristian. Eso es una delicia. Cristian, contanos primero, ¿cómo se llama tu negocio? ¿Cómo lo encontramos acá en el Paseo Marítimo? Bueno, nuestro local se llama Arrecife Plaza. Ok, Arrecife Plaza. Arrecife. Arrecife Plaza, sí. Aquí encontramos todo lo que tiene que ver con marisco, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos la parte de los mariscos, tenemos ceviche de pescado, de camarón mixto, tenemos arrocitos con camarón, sopitas, filet, básicamente hacemos una marisquería chiquitita, y aquí estamos. Oigan, pero yo les cuento que qué chiquitico, nada, o sea, este plato que yo tengo aquí, ustedes no saben, yo lo que he sufrido de tenerlo aquí a la parcita, o sea, es un ceviche, pero vean, aquí como buena porteña les tengo que decir, ¿qué ceviche? O sea, eso es un ceviche mixto, ¿cierto? Eso es un cevichito mixto. Y completamente mixto, porque es más, vean, no lo he así como escarbado mucho, ¿verdad? Pero desde aquí estoy viendo el pulpo, los camarones, el pescado, el cangrejito, que nosotros le llamamos la jaiba, ¿verdad? Por aquí veo las conchas típicas, ¿verdad? Que vemos los patacones. Tengo unos camarones empanizados, de verdad, se los juro. Me dicen que lo agarren, pero es que yo creo que después no lo suelto. Ok, vean, yo lo sé, pero a mí se me hace la boca agua de solo tenerlo acá, cerquita, en serio. Vean, es un espectáculo, en serio, es un espectáculo nomás de tenerlo y no les cuento lo que huele. Es una delicia. Chicos, lo siento mucho, pero este yo creo que es mío, con el vigorón y una pizza que vamos a ver ahorita por allá. Ok. Pero, Cristian, además de esta delicia, porque ya mis compañeros sí probaron algo muy, pero muy peculiar en Arrecife Plaza, que son las caldosas. Las caldosas. Sí. Ok, yo te voy a ser bien honesta. Yo nunca en mi vida me he comido una caldosa. Muchos porteños dicen que en la vida un buen porteño se va a comer una caldosa. Yo invito a la persona que dice eso a que venga y pruebe las caldocitas de nosotros. Tenemos mucha variedad. Tenemos una que se llama la porteña. Es que las caldosas, Cristian, las caldosas tuyas son particulares. Las de nosotros son caldosas muy diferentes. Tenemos una que se llama porteña, que viene con esos camaroncitos fritos y el cevichito. Es deliciosísima. El contraste que hace, el tostado de los camarones con el juguito del ceviche, el pescado, es riquísimo. De hecho, mis compañeros ya las probaron y pasó. O sea, la porteña pasó el control de calidad, pero bien, bien, bien. Pasó la prueba. Pasó la prueba. Por ahí me hablabas de la porteña loca. Esa me dejó loca. La porteña loca es como un ceviche mixto dentro de una picarita. Usted mete el ceviche de pescado, camarón, pulpo, echa los camaroncitos y el cevichito pescado arriba con el caldo. Señores, eso es una bomba. Deliciosísimo. Es una bomba. Delicioso, delicioso. Es muy bueno. Ok, pero además de arrecife, sigamos con el tour que nos vas a dar porque pasamos a otro que les voy a hacer honesto. Bueno, es que ustedes saben que yo amo la comida. Yo con la comida tengo problemas, pero pasamos a lo delicioso de los helados y las crepas, que es lo que tenemos acá. Bueno, a la par, bueno, eso es una churchi crepa, ¿verdad? Imagínense, un churchi en una crepa. Sí, es deliciosísima. Ay, eso es una delicia, eso es una maravilla. Sí, ahí falta el helado, no se lo pusimos porque se podía deshacer, pero usted puede escoger el tipo de helado que usted quiera. Ay, y ustedes no saben lo delicioso que huele esto. Chicos, aquí vamos a tener un problema, chicos, de producción. Este, creo que el carro va a ir un poquito más pesado de aquí para arriba. De verdad que eso, vean, se ve y huele delicioso, delicioso. Me siento como el chavo del ocho cuando lo llevaban con el que, que verá, con ganas de meterle así como el dedito, porque sabe, no sea muy rico esto. Bueno. Y en la heladería, Cristian, aparte de las deliciosas crepas, o sea, qué rico venirte en la tarde, por ejemplo, a tomarte un cafecito con una crepa, ¿verdad? Sí. O un helado, ¿qué más podemos encontrar? Mira, bueno, ahí tenemos varios locales, tenemos uno que vende vigorones, otros que venden pizza, ya vamos a conocer las delicias del cerdo. Los señores, los señores aquí, todos son emprendedores muy lindos, somos una familia. Sí, ya conocimos a usted. Que nosotros nos queremos mucho. Bueno, esta en particular es una de nuestras mejores amigas, Marisol, ella es la dueña de Dulce Verano, los productos de Marisol son una delicia. Yo se los recomiendo a cualquiera, se los he hecho pelear el que sea. Ay, que no, se ve riquísimo. Los helados son deliciosos, la presentación, el chulchil es así de grande, gigantesco, muy barato, utiliza todo de primera, ya ustedes ven la presentación, es delicioso. Muy riquísimo. Tiene batidos también, refrescos batidos de frutas, naturales. Para el calor al mediodía, en la tarde. Y este, ya aquí pueden ir a comerse un arrocito con camarón y después se puede llevar una crepa. Y de una vez me pasa la parcita y el postre, y delicioso, de verdad que se ve riquísimo. Muchas gracias. Y me encanta, de verdad, me encanta y es importante que vayamos conociendo la diversidad gastronómica que podemos encontrar acá en el paseo marítimo, ¿verdad? Porque igual a veces los chiquillos tal vez no son tanto de comer algunas cosas, pero bueno, con los dulces siempre, yo creo que a los chicos siempre los helados, ¿verdad? Sí. Siempre nos va a matar. Y sobre todo también saber que venden batidos. Sí, claro. Porque muchas veces decimos, bueno, pero es que no tenemos algo, tal vez aquí estamos en la playa, algo que sea un poco más refrescante. Bueno. Sí, claro. Sabemos que, ¿cómo se llama el negocio de Doña Marisol? Dulce Verano. Dulce Verano. Dulce Verano, ok. En Dulce Verano vamos a poder encontrar todo este tipo de productos. Entonces, aquí tenemos entonces la parte de los mariscos, la parte dulce. Más adelante también entonces, vamos a empezar a verles una pequeña introducción. Porque por acá también podemos disfrutar de lo que son pizzas. Sí. Que por ahorita vamos, creo que por ahorita viene Don Mario, me dijeron. Don Marvin. Don Marvin. Don Marvin. Bueno, ahorita vamos a tener, vean, Don Marvin, he cruzado con él un par de palabritas y le juro que es una persona increíble. Es demasiado dulce, ¿verdad? Don Marvin viene con la parte de pizzas. Tenemos también, bueno, lo hablamos un poquito de la licorera, ¿verdad? Sí, sí. Que ahí podemos encontrar también un poquito de abarrotes, por si en algún momento, tal vez, ¿qué te digo? No sé, algún implemento de aseo personal, me imagino. No, no, que mucha gente, mucha gente viene a la playa y se le olvidó comprar un arrocito porque trajeron una ollita para cocinar arroz en la playa. O salsa de tomate para comérsela con algo que compraron un gallito de salchichón. Aquí hay de todo. Exacto. Vean, cuando usted llega al paseo marítimo, la idea de nosotros desde que comenzamos era que usted llegara y no tuviera que salir de aquí a buscar absolutamente nada. Todo lo que usted necesite, aquí está, tenemos baños, duchas, lockers, tenemos comidita, la cuestión esta del parqueo que tiene sus seguros. Seguridad. Tenemos cámaras de vigilancia. Eso es importante. Sí, es muy importante. Tiene cámaras de seguridad. Tienen wifi también, tenemos zona abierta wifi. Tenemos seguridad privada también. Correcto. Y yo vivo encantado con este lugar. Vean, es tan increíble que usted venga a las 4 o 5 de la tarde y se pueda encontrar el montón de familias que venden acá, chiquitos con patines, chiquitos jugando fútbol, chiquitos brincando, jugando. Usted escucha sonrisos de aquí por todo lado y eso lo que le hace es que te llena el alma de mucha alegría, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Sí, aparte del estómago también nos llenamos de alegría. Yo no sé ustedes, de verdad, con el permiso de ustedes, pero bueno, ya que casi que cerramos este segmento, no nos podemos despedir sin darle el visto bueno a estos espectaculares camarones. Después les cuento cómo voy a ir con ese ceviche, porque ese ceviche yo creo que no lo voy a perdonar. Vamos a ver cómo nos va con estos. De verdad, vean, solo el crunch ya lo escuché. Chicos, vamos a tener un problema con este platillo. Vean, de verdad que para nosotros es un gran, gran honor estar acá. Muchas gracias. Y presentarles a ustedes toda la diversidad de platillos hermosos y deliciosos que tenemos acá en el Paseo Marítimo de Caldera. Nos vamos a ir en este corte y vamos a regresar con el tour gastronómico que tenemos. Vamos a regresar con la pizzería y con los abarrotes. ¿Qué les parece? Así que no se despeguen. Ya casi regresamos con muchísimo más de Distrito Emprendedor desde el Paseo Marítimo acá en Caldera. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Y nosotros seguimos en este hermoso y delicioso recorrido acá desde el Paseo Marítimo ubicado en Caldera. Súper fácil. Usted viene sobre la Interamericana, la que viene desde la meseta central y se desvía nomás un poquitito después de la entrada al muelle de Caldera y lo va a encontrar acá. De verdad que es un lugar increíble, es un lugar espectacular y me encanta porque es súper espacioso, una seguridad inigualable. Bueno, conversábamos anteriormente con don Cristian, nos decía que hay cámaras de seguridad y de verdad que bueno, a nosotros nos consta porque ya hemos andado por acá en varias ocasiones. Tiene una iluminación increíble, así que usted puede quedarse acá hasta la hora que quiera, disfrutar de la playa y sobre todo venir a disfrutar de deliciosos platillos, deliciosa comida, gastronomía, que va a encontrar acá en el Paseo Marítimo. Véngase así de una y así usted también va a poder colaborar y va a poder apoyar a todo ese ecosistema que se está desarrollando acá alrededor de este espacio gastronómico, apoyando a muchísimas familias, son siete, ocho familias las que están acá desarrollando sus negocios, ¿verdad? Y así que bueno, véngase para acá. Hicimos un giro de timón en el Paseo Gastronómico porque habíamos dicho que nos íbamos a ir para las pizzas, pero es que nos contaron que las pizzas están en el horno. Ah, bueno, eh. Entonces nos vamos a dar un tiempito, don Marvin, entonces nos fuimos para el otro lado, nos fuimos para la izquierda de donde estamos, de la recife, y nos vamos a conocer... Ay, chicos, hoy vamos a tener un gran problema. Nos fuimos a conocer las delicias del cerdo. Y tenemos acá a don Gerson Gonzalo, que es el propietario del puesto, o es su esposa, don Gerson. Mi esposa, yo soy el asistente. Usted es el asistente. Por eso le hice a la clara. Sí, sí, claro. Yo soy el que me como las bronquillas así, como estas. Como estas. Don Gerson, bienvenido, de verdad, y muchísimas gracias por estar con nosotros en Distrito Emprendedor. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar nosotros en las delicias del cerdo? Porque ya yo pasé por ahí, le juro que yo, o sea, que uno como que quiere anclar en cada puesto. Sí, bueno, primeramente, muchas gracias por estar acá con nosotros y por promovernos. Nosotros ahí en las delicias del cerdo pueden encontrar todo lo que es especialidad en cerdo. Tenemos una costilla, la parrilla muy buena, especial de la casa, rojita. Es un tipo agridulce, no es barbacoa, pero es muy especial, muy rica. También este, el chifrijo, un chifrijo muy bueno. El vigorón, como este que está acá. Como este que tenemos acá. Que esos son delicias, por eso se llaman delicias del cerdo, porque sale hasta el dedo gordo del pie, se chupa de lo rico que están, ¿verdad? Y vean que, o sea, como les decía yo por ahí, venir al puerto y no comerse un vigorón. No es venir. Es como no venir al puerto, ¿verdad? Y no comerse un delicioso vigorón. De verdad que vean. Y vean, y toda esta montañita que se ve por acá es de puro chicharrón. O sea, no crean que es repollo, no. Es puro chicharrón lo que tenemos acá. Bueno chicos, creo que hoy de verdad vamos a tener que buscar una grúa para que remolque el carro, porque va a ir bastante pesadito. De hecho, bueno, por acá un gerson tenía un poco el menú y de verdad que, o sea, riquísimo. O sea, después aquí tajadas de carne de cerdo asada. Por acá un arroz con cerdo, para los que a veces dicen que un chifrijo es solo una boquita, ¿verdad? Bueno, si queremos comer con arroz, gallos de chicharrón, qué rico. Pues le cuento, el chifrijo, digamos, lo que es el chifrijo acá, usted se sienta y tiene que echarle ganas, ¿verdad? Porque es bastante, sí. Hay que venir valiente, como dice. Hay que emocionarse, sí. Don Gerson, y diga una cosa, ¿qué es una chichaldosa? La chichaldosa es picarita, con chicharrón de carne picadita, pico de gallo, así al gusto, ¿verdad? Y yuca frita, o sea, es algo muy exclusivo, muy rico, muy especial. Es exclusivo de acá, porque yo nunca lo había escuchado. Y bueno, aquí llega y dice, ay, deme uno para probar, y cuando vemos, es que deme otro, deme otro, y deme otro. Y cuando vemos, estamos viendo tres, cuatro chichaldosas, ¿verdad? Qué interesante. Teníamos caldosas especiales en arrecifes, y por acá tenemos otro platillo muy, pero muy innovador. Sí, y muy similar, lo único es que es con carne de cerdo, o sea, con chicharrón. Comerse un vigorón, nada más que en vez del repollito, se usan las... Sí, es como, digamos, como un chifrijo sin arroz y frijoles. Correcto. Ese me gusta, ¿verdad? Ese me gusta. Y lleva, y tras de eso, lleva la yuquita frita, y una yuca, la yuca, nosotros la hacemos de una forma muy especial, en la cual, por fuera, es crujiente, pero por dentro usted la disfruta, porque es suavecita. Muy buena, sí. Qué interesante, bueno, vean, o sea, vean todo lo novedoso que usted posiblemente se ha perdido si no ha pasado, pero después de que vea el programa del día de hoy, fijo, se va a venir a dar la vuelta acá al paseo gastronómico, y se va a venir a probar todas estas delicias que les estamos contando, que posiblemente nunca las he escuchado en ningún lado, porque yo solo aquí las he escuchado. Y también tenemos un precio muy accesible, y si hay que hacer quiebres, hacemos quiebrecitos también, porque hay para que la gente pueda disfrutar, entonces, nosotros hacemos algo para que, si no alcanza el presupuesto en ese momento, hacer que le alcance. Aquí nos acomodamos todos. Aquí nos acomodamos todos. Y también disfrutamos entre la ventaja de que, si mi local, por ejemplo, si acá les gusta más vista al mar, nosotros tenemos más vista al mar, entonces... Sí, el de ustedes tiene una vista increíble. De acá se pueden ir a comer allá. Nosotros no tenemos ningún problema que de aquí vayan allá, o de allá aquí. Si aquí ocupan comida, van, la piden allá, y nosotros la traemos aquí, o viceversa. Ay, buenísimo. Entonces tenemos esa relación entre también locales de que nos ayudamos mutuamente. Incluso, como comentábamos antes con don Cristian, la gente puede también agarrar su comidita e irse a comer a la playa. Correcto, a la playa. Porque está pero cerquitito. También nosotros tenemos eso de que, digamos, si la persona no quiere moverse de la playa, no viene, nos pide, nosotros vamos y se la dejamos ahí a la playa. Ay, buenísimo. Le hacemos el express. Ah, sí. Servicio donde usted se encuentre. Donde se encuentre. Yo he caminado con los platillos hasta allá, a la pura orilla del mar. Ay, buenísimo. Para dejarle la comida, para que la gente disfrute, porque si vienen a estos lugares es para disfrutar el ambiente y estar tranquilos. Entonces, una de las formas es poderle llevar uno, poderle servir como se debe. La experiencia, es la experiencia de venir acá. O sea, venga para que usted también sea parte de la experiencia del paseo gastronómico acá en Caldera. Don Gerson, tal vez, vamos a ver, hace poco vivimos, el año pasado, ¿verdad? Vivimos una situación muy compleja cuando se dieron lo del cierre de las playas, ¿verdad? De hecho, hablábamos al principio con el profe Arturo, que en ese momento el paseo gastronómico iba en un ascenso, ¿verdad? Era increíble, en donde se estaba convirtiendo en un gran punto de referencia, pero se vino la pandemia, incluso cierre de playas. ¿Qué tan complicado fue eso para ustedes? ¿Cómo vivieron ustedes esos momentos? Bueno, en ese aspecto yo tengo otro trabajo, entonces, para sostener, hemos sostenido con la otra entrada del trabajo, digamos. Si aquí no se ha podido para alquiler o cosas, entonces, yo he tenido que acomodarme en eso, pero hemos luchado y seguimos luchando, a ver hasta donde Dios quiera, porque sabemos que la mano de Dios no nos va a soltar y seguimos adelante. Sí, aquí hubo muchas cosas bonitas, traía marimbas, se hacían muchas cosas. De hecho, queremos volver a retomar todo eso, trae gente que haga zamba o zumba o lo que sea aquí para que de ahí, y no solo sea un lugar donde vienes, sino que sea algo entretenido. Claro. Que la gente diga, bueno, vamos y nos vamos a entretener, no solo vamos a estar viendo el mar, sino algo más novedoso. Y la comida también, ¿verdad? Que es especial. Eso es indispensable. Día con día haciendo lo mejor para todos. Don Gerson, además, bueno, vamos a hacer otro recorrido más porque por allá, al puro principio, ¿verdad? Ahora tenemos el barco. Ajá. El barco es como un tipo restaurante que podemos encontrar en el barco. Ese tipo restaurante, ahí tienen variado tipo de comida, tienen tacos tipo mexicano, helados de sorbetera, conos, y cosas así, también ellos tienen un buen menú para la gente y es un precio accesible también. Sí, y la experiencia del barco, tal vez, lo bonito es, digamos, la estructura que tiene, ¿verdad? Sí. Que literalmente es un barco. Es un barco el restaurante y los asientos afuera son lanchitas. Ajá, qué bonitas. Son lanchitas abiertas donde usted se mete ahí en esas lanchitas y está frente al mar, usted también está viendo el mar, está disfrutando de un paisaje bonito. Claro. Creo que se nos están acumulando muchas las experiencias porque vamos a tener que venirnos a hacer un en vivo acá al paseo gastronómico para que todas las personas, para que toda la comunidad venga y también sea parte de toda esta experiencia que nosotros les estamos llevando hoy a través del programa de Distrito Emprendedor, pero que un en vivo se maneja completamente una experiencia diferente, ¿verdad? Podemos ya interactuar mejor, vamos a poder conocer a su esposa y ahí si no se nos va a poder esconder. Ahí no se va a esconder, sí. Exactamente. Pero además de eso, también para que la gente también pueda interactuar un poco más con usted, ¿verdad? Sí, claro. Y pueda conocerlo más. Don Gerson, ¿cómo ha visto usted ahora con esta nueva apertura, ya que tenemos un poquito más de flexibilidad? ¿Ha sentido el cambio? ¿Ya vemos un poquito más de movimiento de la gente por acá? Sí, ya se ha visto una mejora. No como uno quisiera, pero sí una mejora. Ya vamos poco a poco. Poco a poco, sí, porque usted sabe que la economía está dura en todas partes, entonces muchos visitantes o muchos que vienen acá a compartir en este lugar lindo, y ahí traen su comida. Cuando ya no les queda, entonces ya llegan de nosotros, entonces nosotros le podemos cooperar, ¿verdad? Están vendiéndoles comida, pero sí se está acomodando. Ya la gente ya sabe que puede conseguir ciertas cosas, como la pizza, como lo que es mariscos. Claro. Lo que es cerdo, lo que es un restaurante. Entonces de ahí van conociendo. Tenemos también esa gran ventaja que la Cruz Roja aquí tiene, donde puede guardar sus ropas y sus maletas y todo, donde puede bañarse, donde puede utilizar un sanitario si es necesario. Exacto. Entonces el complejo está bonito. Y la seguridad, a mí me encanta el tema de la seguridad. Sí, también aquí, digamos, el parqueo no es así, son mil colones y usted llega de las seis de la mañana, puede irse hasta el día siguiente. Correcto. Entonces, y más bien es como un regalo. Exacto. Es como, digamos, esos mil colones es como una colaboración a la Cruz Roja para que ellos también se sostengan, lógicamente. Pero sí, ahí estamos luchando y vemos que la mano de Dios se mueve en todo. Sí, y nosotros que tal vez estamos acá muy cerca, porque en realidad que podemos estar media hora de Punta Arenas acá. Más o menos, 25, media hora. Exacto, los que vivimos en Barranca podemos estar a 15 minutos de acá, tal vez. Que muchas veces decimos, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Hagamos algo diferente. Bueno, acá de verdad que tenemos un gran espacio, tenemos un lugar muy familiar, porque esto me encanta, es un espacio muy familiar. Usted puede venir con sus hijos, puede venir con su familia, de hecho, incluso hasta con las mascotas podemos venir. Sí, aquí mucha gente viene con su perrito, su gato, y pues disfrutan aquí por todos lados. Exactamente, o sea, podemos venir acá a disfrutar, venimos a comer rico, venimos a apoyar, sobre todo, a todos nuestros emprendedores que están tratando de sostener sus locales. Don Gerson, la mayoría de ustedes son como de la comunidad de Esparza, ¿verdad? Por estos lados, de Salinas, por estos lados. Bueno, yo vivo en Uvita, de Orotina. Yo viajo de Uvita, y viajo en bus, y queda, ¿qué? 10, 15 minutos, más o menos. Relativamente cerca. Sí, relativamente cerca, y después otra vez, no sé, el resto de los compañeros, hay unos que vienen acá cerca, Matalimón. Exacto. Hay la muchacha allá de los helados, ella es de Orotina. Imagínese. Pues viene desde allá, entonces sí, somos de diferentes lugares, pero hemos aprendido a vivir como una familia, ayudándonos entre todos y compartiendo las cosas. Eso me encanta, esos ambientes tan familiares, de verdad, en donde trasciende más allá un tema de competencia, y se ven como colaboradores, se ven como un equipo de trabajo, de verdad, que eso trasciende, ¿verdad? Y se ve en todo el trabajo y todo el esfuerzo que hacen. Y nosotros hemos tenido la bendición de que compartimos, tal vez alguna vez hacemos algún plato especial, digamos, hay un plato típico nigaragüense que se llama enchilada, eso es una tortilla palmeada a mano, con arroz, con carne revuelto, y después se envuelve en huevo y se fritea, se hace frito. Entonces, eso con chile y todo va bien rico. Entonces, cuando hacemos así, repartimos entre todos, entonces comemos todos. Qué interesante. Los de las pizzas a veces llegan y hacen un plato especial y reparten entre todos. Aquí a veces hacen alguna comida o mandan, y bueno, como les digo, todos compartimos de lo que hacemos para cada uno. Podemos un día especial y decimos, bueno, vamos a hacer un oye carne para todos. Hacemos y repartimos. Cuando llegan oye carne nos invitan a todos los de la producción y nos venimos a comer oye carne. Más van a dejar el número para hacerle la invitación. Excelente. Sí. Don Gerson, oiga, un envío, me dicen, con el oye carne, vamos a tener que hacer un envío aquí en la playa de Caldera, haciendo un oye carne desde el paseo marítimo gastronómico. Así es. Qué mejor, qué mejor forma de venir a hacer un envío, ¿verdad, Don Gerson? Claro, claro, así es. Bueno, Don Gerson, de verdad que ha sido un enorme placer de verdad conocerlo, qué gusto, de verdad. Estas son las experiencias tan lindas que nos deja Distrito Emprendedor, de venir a conocer grandes personas como usted, como Don Cristian, como Don Marvin, como todos los que están alrededor de este proyecto. Y tal vez no se lo dije a Don Cristian, pero sienta Distrito Emprendedor como un brazo extendido para ustedes. Muchas gracias. Siéntanse como en su casa, que de verdad que a nosotros nos encanta, nos encanta muchísimo trabajar de la mano con usted. Igual a nosotros nos encanta que gente como ustedes, tan linda, tan especial, todos los de producción, que tengan esa amabilidad y esa gentileza de ayudarnos, porque esto es una ayuda en la cual de ahí es un impulso más para nuestros negocios. Muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, nosotros nos casi, ya casi nos vamos, ¿verdad, chicos? Rapidísimo se nos va el tiempo. Ahí me enseñas que no, que vamos a comer. Bueno, nosotros nos vamos al último corte ya, súper rápido. Qué rápido que se nos ha ido el tiempo. Y ya casi volvemos, ya casi volvemos para cerrar este hermosísimo paseo gastronómico acá, desde el Paseo Marítimo ubicado en Caldera. Apútenlo ahí súper bien. Paseo Marítimo ubicado en Caldera, porque esta va a ser su próxima visita acá en Punta Arenas. Ya casi volvemos con más de Distrito Emprendedor. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. De verdad que yo sé que usted no se ha despegado el día de hoy de este programa, porque ha sido un programa espectacular, un programa muy, pero muy hermoso, desde un lugar al cual usted debe de anotarlo como su próxima visita cuando usted venga a Punta Arenas. ¿Desde dónde estamos el día de hoy? Desde el Paseo Marítimo de Caldera, así como si usted lo está escuchando. Sobre la carretera interamericana que va hacia Punta Arenas, que va hacia Guanacaste, así que es parada obligatoria desde el día de hoy. Ya sea que usted vaya hacia Punta Arenas, que vaya hacia Guanacaste o que vaya de regreso para su casa a la meseta central, usted se desvía un momentito por acá y pasa a disfrutar de todos los platillos que les hemos presentado y muchísimo más. Y ahorita estamos con una... a mí me tiene enamorada aquel plato, pero esta me tiene antojadísima. O sea, aquí uno no sabe cómo dice ni para dónde ver, porque todo se ve riquísimo. Don Marvin, gracias por estar con nosotros acá en Distrito Emprendedor. Y usted es el papá de estos chiquitos, usted es el papá de la pizzería, ¿cierto? Así es, correcto. Nosotros pues iniciamos acá hace aproximadamente dos o tres meses, mi esposa y yo. Nuestro proyecto es un sueño que inició hace alrededor de 10 años, donde un sancarleño como yo y una Josefina como mi esposa, iniciamos el sueño de venirnos a tener una actividad dentro de lo que es la pasión nuestra, que es la gastronomía, en una zona turística. Duramos nueve años para concretarlo y ahora estamos por acá, pues, en el Paseo Marítimo, que es un lugar especial, completamente familiar, con la parte de comida italiana y con la parte de comida tradicional costarricense y tradicional puntarenense. Y esto está divino, o sea, está, de verdad, el montaje está muy finamente delicado y me contó usted que está, o sea, que todavía lleva más detalles, ¿verdad? Que, o sea, yo digo, ¿pero qué más va a llevar si eso está divino, si está hermoso? Puede llevar muchísimos más detalles. Lo que tiene acá es la esencia de lo que es mi socia y yo, que además es mi esposa y yo, y lo que queremos transmitir, que básicamente es la unión de pareja, sobre todo en estos tiempos, por ahora, y el amor entre dos. ¡Qué lindo! De verdad que me encanta porque, y vean que es un plato en el cual usted puede venir a compartir. Te puedes venir, ¿verdad? Lo compartiste entre dos personas, ¿verdad? Y perfectamente. Y por acá tenemos, vean, te lo juro que es una pizza deliciosa. Vean, ustedes no se imaginan, en serio, lo rico que huele esto. No sé, vamos a ver por acá, vean, de verdad, se lo juro que está delicioso eso, ya, huele riquísimo. Por acá veo aceitunas, le veo jamón, bueno, el queso, vamos a ver, bueno, la carne, en fin. Ingredientes garantizados de primerísima calidad. En este caso, jamón de pavo. Ya le iba a preguntar eso porque vi que no era así como cualquiera jamón. Exactamente, mozzarella legítimo, este, siempre haciendo un esfuerzo por, este, igual que todos los compañeros, este, que tienen proyectos, este, de gastronomía en este lugar, por llevarle a la gente, darle a la gente, este, productos de primerísima calidad, este, y a precios, además, que son muy accesibles. Una de las cosas que para nosotros es muy importante acá en el paseo marítimo es poderle comentar a la gente que acá pueden venir si vienen de la meseta central o si vienen de un poquito, de lugares un poquito más alejados y tienen alternativas, este, de primera calidad, pero además a precios muy accesibles para toda la familia. Eso, eso es importantísimo, ¿verdad? Sobre todo ahora, bueno, que estamos en todo este proceso nuevamente de reactivación y como les comentábamos en segmentos anteriores, muchas veces, tal vez en la meseta central pensamos, vámonos para Jacob, vámonos para Herradura, no, o sea, pase directo y se viene directamente acá para Punta Arenas, Caldera está sobre la carretera, súper cerca y vas a poder disfrutar de platillos increíbles. Creo que tal vez muchas personas a veces ni siquiera sabemos, porque me incluyo, que tenemos esta gran oferta gastronómica tan cerca, tan al alcance de la mano. Y con una serie de valores agregados, playa accesible para personas con algún tipo de problema de discapacidad. Correcto. Algo que les puedo garantizar es que estamos en la zona de playa más segura para que toda la familia pueda accesar a la playa desde acá, desde Caldera hasta 10, 20 kilómetros a cualquier lado, tenemos la playa si se quiere más accesible. Exacto. Y además, algo que no puedo dejarle de decir a la gente, yo les garantizo que Caldera, y acá en este punto donde estamos, en el paseo marítimo, es el lugar donde se ven 365 atardeceres, los más bellos durante todo el año se ven acá. Cualquier día, incluso, con invierno, lloviendo, haciendo sol y demás, son los atardeceres más bellos que se pueden encontrar al frente de una playa. Y de verdad que esto que acaba de decir Don Marvin, nosotros lo acabamos de vivir y ustedes también lo han hecho parte gracias al programa del día de hoy, que para nosotros de verdad ha sido un honor increíble haber venido hasta acá. De verdad que estas son de las experiencias que uno definitivamente agradece a la vida, de verdad, por poder trabajar haciendo estos programas, por poder visitarlos, por poder ser parte de estos procesos, de estos programas, de estos proyectos, porque en realidad llegan a convertirse en grandes proyectos que no solamente van a beneficiar a cada uno de ustedes como emprendedores, sino que llegan a beneficiar a toda la comunidad en general. Por supuesto. Este proyecto está en crecimiento, porque todavía, bueno, nos contaba el profe Arturo al principio, verdad, que bueno, teníamos por ahí como un local que está en construcción. Bueno, por ahora tuvimos la visita ahora de otro local, como es el local de Las Cañitas, verdad, para los que tal vez somos del puerto, que conocemos el restaurante de Las Cañitas. Bueno, próximamente vamos a tener a Las Cañitas también por acá. Por ahí creo que hay uno o dos puestitos más que me dicen que todavía están en... Están todavía, hay posibilidad de estar esperando dueño. Y, importantísimo decirle a la gente, también tenemos un supermercado de conveniencia, una tiendita de conveniencia, verdad, donde la gente puede encontrarse desde el hielo, el cepillo de dientes, si se le olvidó, el jaboncito, el bronceador, este... Y, pues, todo lo que hay en bebidas y snacks también. Exactamente. E igual siempre dentro de la línea que hemos manejado acá en el paseo marítimo de precios accesibles para que la gente no tenga que venir cargada de otros lugares, sino que acá puede satisfacer todas las necesidades y a precios iguales que en cualquier otro lugar. Eso es súper sencillo. Usted está en casa y simple y sencillamente dice, bueno, póngase todo el mundo al vestido de baño, póngase el short, porque hoy nos vamos para la playa, nos vamos para el paseo marítimo de caldera. Y no traiga nada, no jale tanto chunche, nada más. Se viene e incluso se puede venir hasta en bus, porque el bus nos para aquí cerquita y usted nada más se viene para acá y listo. Así de fácil. De San José acá, aproximadamente en bus, hora, 15 minutos. Exacto. Y está por acá. Se volvió, las playas volvieron a ser accesibles para los costarricenses y con proyectos como este, que son accesibles a todos los bolsillos. Así es, así es. Y vean, ustedes si quieren conocer muchísimo más sobre lo que es el paseo marítimo de caldera, pueden buscar las redes sociales de ellos, los van a encontrar en Facebook exactamente así como paseo marítimo de caldera en Facebook. Así lo van a encontrar y ahí también se van a poder estar dando cuenta, no solamente de la gran oferta gastronómica que tenemos acá, sino que eventualmente cuando volvamos a tener actividades, que Dios primero sea muy pronto, pues ahí también se van a poder dar cuenta de toda la información que se va a estar desarrollando alrededor de este hermosísimo lugar que de verdad tenemos muy, pero muy a la mano. Sí, importantísimo. Sí, muchas actividades programadas, pero también muchas actividades sorpresas. Puede ser que cualquier día se llegue, aunque sea entre semana, a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche o fines de semana y se va a encontrar sorpresas de que hay actividades programadas para ese día. Exactamente. Y otra cosa súper importante que no podemos dejar antes de irnos es que el horario de ellos está hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. De 7 de la mañana todos los días y puede conservar su estadía acá hasta las 11 de la noche. Dentro del lugar. Exactamente. Entre semana se cierra un poquito más temprano, pero igual puede permanecer hasta las 11 de la noche y fines de semana igual hasta las 11 de la noche. ¿Y los locales están abiertos hasta qué hora, don Arden? Los locales están abiertos. Hay diferentes horarios porque son diferentes actividades. Correcto. Entonces, por ejemplo, los restaurantes que abren con desayunos y demás desde las 7 de la mañana están abiertos. Ajá. Y tanto la tienda de conveniencia como algunos de los restaurantes igualmente hasta las 11 de la noche. Ok. Entonces, imagínense, se puede venir para acá, de verdad, si ahorita pues termina de ver Distrito Emprendedor y se viene para el paseo marítimo de Caldera y aquí va a poder encontrar la tienda de abarrotes abiertos y se compra algo y de verdad que se sienta a escuchar un poquito la playa, sentir la brisa del mar. ¿Qué mejor de eso para resetearse después de una semana tan pero tan trabajada como pues la hemos tenido el día de hoy? Don Marvin, muchísimas gracias. Gracias por habernos recibido de verdad acá en el paseo marítimo y gracias a todos, a todas las personas que están de verdad trabajando acá en el paseo marítimo gastronómico y a usted que estuvo en su casa acompañándonos en este programa. De verdad que les queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado nuevamente en este programa y esperamos que lo haya disfrutado tantísimo como lo disfrutamos nosotros. Los esperamos la próxima semana con un programa más de Distrito Emprendedor, sin antes recordarles visitar las páginas de Distrito Emprendedor y Radio Puerto TV, denle likes y sobre todo también acuerde agendar visitar el paseo marítimo de Caldera para que venga a hacer una visita. Nos vemos la próxima semana con un programa más de Distrito Emprendedor, que tengan un excelente fin de semana. Chao, nos vemos. ¡Suscríbete!